El Altísimo Dios Todopoderoso le bendiga a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Entremos en este 7 de agosto que está caliente, pero que caliente están todas las cosas, así es que primero déjenme leer esta palabra que dice así, y cuando ustedes escuchen de guerras y de rumores de guerra, no tengan temor, porque estas cosas tienen que suceder, pero aún no es el fin, porque se levantará nación sobre nación. Importantísimo esta aclaración que da mejor aquí la Biblia directamente del hebreo, nación sobre nación. Ese es exactamente el otro sinónimo de la traducción que se hace y concuerda con lo que estamos viviendo en este momento. La crisis que estamos viviendo en este momento, podemos decir exactamente, vemos en estos instantes a una super nación llamada Rusia, encima abierta y descaradamente sobre Ucrania, asolapando, ¿cómo se dice? Aplastando a Ucrania. Vemos a Irán metido sobre varias naciones con sus bestias terroristas. Por ejemplo, están los terroristas de Jujutí en Yemen, de Irán, es decir, Irán metido en Yemen. Está Irán con sus terroristas en Irak, está Irán en Siria, está Irán en Líbano, es decir, es encima, nación sobre nación en este momento. O sea, lo que estamos viendo es algo interesante en esta traducción. Dice, porque se levantará nación sobre nación y reino sobre reino. Porque recuerde que el mundo que está gobernando el mundo es el mismo mundo de las tinieblas, el gobierno gentil, el gobierno de la vista anticristo. Así es que es un poder tras poder de las tinieblas. Es poderes de tinieblas entre ellos mismos. No olviden que los mismos demonios entre ellos viven en guerra directamente. Así es que esto consiste reino sobre reino. Es decir, entre ellos mismos, a veces para poderlo entender un poquito más, podemos decir, porque en ambos se gobiernan reinos profundos ahí de las tinieblas, como que digamos derecha e izquierdas. ¿Qué poderes se mueven en uno y en el otro lado? Entonces, ahí está reino sobre reino. Es la traducción que estamos viendo en esta parte que estamos leyendo. Porque se levantarán nación sobre nación y reino sobre reinos. Y habrá terremotos en varios lugares. Habrá hambrunas. Y esto es sólo el principio de los dolores de parto. Mordajai o Mardajai 13, 7, 8. Perdón, Marcos 7, 13, 8. 13, versículos 7, 8. Hablemos de este tema. El fin se aproxima. Es que estamos viendo cosas fuertesísimas. Hemos venido hablando. Es que son los temas que se tienen que estar hablando por más que no querramos. Porque es la crisis profunda que estamos viendo en todo el mundo. En todo. No solamente en esta primera fase que menciona el Evangelio de San Marco en el discurso del Señor Jesucristo en el Mundo de los Olivos. Solamente estamos viendo esta crisis que vamos a andar un poco más. De nación contra nación y reino contra reino. Que vamos a meternos en este momento todavía un poco más sobre la peligrosidad ahorita en Israel. La situación delicada en otras partes. Sino también que lo estamos viendo en todas las formas. Porque estamos viendo en estos momentos. Una crisis, pero una crisis fuertísima en el clima. Apenas este 5 de agosto entraba en Florida la tormenta que gracias a Dios entró como tormenta y no como huracán. La tormenta Debbie. Que ha dejado profundas y fuertísimas inundaciones en varias partes de Florida. Y creo que se metió, cruzó, se metió al Atlántico. Y que en este momento la tenemos en el Atlántico con alguna peligrosidad para Norte Carolina. Mientras estamos viendo otra tormenta que se está levantando ya en el Atlántico. Y que según los expertos ya vienen rumbada, rumba hacia el Golfo de México para pegar entre México. Y que el Señor nos ayude, que no nos venga a nosotros aquí que estamos en la punta entre México. Y comenzando Texas, como es Brunsville y todo el Valle. Conocido popularmente más como McAllen, Texas. Mientras que también por el Pacífico, los mexicanos esta semana que pasaron sábado y domingo. Estaban también fuertísimos azotados por el otro huracán que golpeó en algunas partes del Pacífico de México. Estamos siendo testigos de fuertísimas tormentas en el Pacífico. Pacífico, pero del Asia fuertísimo. Allá ellos le dan otro nombre a lo que nosotros llamamos Tornado, pero con grandes inundaciones profundas. Mientras miraba múltiples de documentales, algunos el domingo pasado estaban anunciándolo como una cadena de Televisa en México. Porque vengo llegando de México de este evento preciosísimo que tuvimos de la Convención del Concilio Gexemaní a nivel nacional allí en Coatzacoalco, en Veracruz. Un evento lindísimo, como puse un pequeño artículo en mi Facebook. Allí estuvimos y miraba en Televisa que anunciaban un documental donde estaban mostrando un grave comportamiento extraño de nuestros animales, animalitos. Estaban entrevistando gente nativo del Pacífico, allá en México. Entrevistaban a profundos pescadores y todo y ellos dicen, estamos siendo testigos de un fenómeno que no lo habíamos visto a los animalitos mismos, marinos. Un comportamiento, dijo, que no es habitual. Algo extraño. Mientras hablaban con personas que trabajan en los bosques, y lo mismo, estaban diciendo los de los bosques que también están viendo un comportamiento en los animales tan poco experimentado. Por el otro lado, miraba también en un documental de History Channel que estaban presentando acerca de la parte de los nativos de Alaska. Estaban entrevistando a nativos de Alaska y estos nativos de allí decían, igual, dice, nosotros estamos siendo testigos, dijo, nunca, nunca tenemos registro de que había habido un comportamiento tan anormal que estamos viendo, dijo. Los animales, como nuestros lobos, dijo, se han vuelto mucho más feroces, dice, más agresivos, incluyendo las mismas serpientes, dice, estamos viendo un comportamiento de agresividad que no lo habíamos experimentado. Cuando preguntan los expertos, bueno, a qué se debe esto, todos, tanto como en Televisa, como en History Channel, responden lo mismo. Se debe al impacto del cambio climático donde los animalitos mismos están viendo este extraño cambio y por eso este extraño comportamiento. Por eso, Santísimo Dios, Santísimo Dios, por eso el tema, el fin se acerca, es como que todo, todo se nos está acercando y profundo, definitivamente. Mientras mirábamos este impacto en el cambio climático sin precedente y quién sabe lo que nos espera más. Analicemos en este momento esta situación delicadísima que está pasando en el mundo. Múltiples protestas se están realizando en diferentes continentes. Entonces, qué interesante. Asia, profundas, pero esta mañana sobre todo desde, más bien en martes 6, profundas manifestaciones en Bangladesh. La semana pasada, Indonesia, estamos viendo protestas dificilísimas y delicadísimas las que está pasando en Gran Bretaña debido a que grupos a quienes la gente le llama ultraderechista o el pueblo, sencillamente el pueblo inglés, mayoritariamente, recuerde que son anglosajones, están sumamente enojadísimos y han habido protestas fuertesísimas contra los inmigrantes musulmanes. Es decir, los ingleses en este momento, y es por eso la situación se ha vuelto delicadísima, están definitivamente ya porque ellos dicen que estos musulmanes en Inglaterra son a protestas. No quiero ahondar más la situación, ustedes ya tienen idea. Pero esa situación se está poniendo tan delicada en Gran Bretaña que múltiples de países, incluyendo Australia, está pidiendo a sus ciudadanos que por favor no vayan a Inglaterra en este momento y si están en Inglaterra que salgan de Inglaterra inmediatamente, especialmente, dice, si es persona de color. Es decir, la situación se está poniendo sumamente tensa, pero tensa en Gran Bretaña. Mientras estamos viendo esta situación, la crisis que ya hemos hablado y que todos ustedes ya conocen, en nuestro queridísimo país de Venezuela, donde parece todavía no poderse ver la luz en el horizonte. Solo nos recuerda esta palabra del Señor Jesucristo, donde dice, leíamos esta palabra, y cuando ustedes escuchen de guerras y de rumores de guerra, no tengan temor, porque estas cosas tienen que suceder. Sí, antes, como él dice, principio de dolores, es decir, que lo peor está por venir. Y si miramos bien el panorama, el panorama en todos los niveles, pareciera que definitivamente, no es que pareciera, definitivamente esto no hay marcha atrás. Si hablamos, por ejemplo, del cambio climático, los científicos han sido de una forma, pero contundente, contundente, tajantes, al decir que este cambio climático, no hay marcha atrás. Me habían dicho palabras, qué interesante, porque mientras nuestro múltiple de predicadores, estábamos en la conferencia con los pastores, en la convención, en el salón, allá en Veracruz, y hablábamos precisamente con los pastores y la preocupación de que la inmensa mayoría de nuestros liderazgos, 90%, están dando un mensajito, como lo hemos dicho, demasiado online y como que están viviendo en el planeta Marte, no están ni siquiera tocando en medio a su gente los momentos difíciles que estamos viviendo y que es tiempo para reflexionar, que es tiempo para atraer a su familia, que es tiempo de buscar a Dios, que es tiempo de volver a aquellos principios de oración, de ayuno, de vigilia, de clamor. Pero no, es como que si, no sé, tal vez por la gran vida que ellos están llevando, quizás porque pasan demasiado tiempo ellos mismos en las redes sociales o chateando, o es que definitivamente no ven noticia, ¿cómo es posible que mientras ellos no están dando una palabra de advertencia, como le hacía énfasis a nuestros hermanos allá, en esta iglesia preciosa que mencioné en su momento, allá en Nueva Jersey, le decía a esa iglesia, una iglesia hermosísima, como la que vamos a estar hoy miércoles, aquí en el área metropolitana de Washington DC, que vamos a estar este miércoles y este jueves, es decir, este 7 y este 8, en la iglesia última llamada de restauración con el pastor Erick Cabrera, en Maryland, en nuestra Facebook, por favor, ahí está la información de este evento que vamos a tener, y allí, qué momento para tocar estos temas ya en profundidad, con imágenes, así que prepárense para venir este miércoles, 6 y media, y 6 y media, es decir, este 7 y este 8, con el pastor Cabrera, en Maryland, en nuestra Facebook, va a salir toda esta información, pero también entre nuestra gente a nuestro canal de YouTube, allí, si no eres miembro, métete a nuestro canal de YouTube Antonio Bolinas Oficial, suscríbete, Scrati, y allí puedes ponerle también a la campanilla para, como el en vivo, ese en vivo que estamos haciendo, al tener la campanita, poner tú la campanita, te va a llegar el aviso de todo lo que está pasando, del acontecer momentáneo, porque vamos a empezar a predicar mensajes más en vivo también en nuestro canal de YouTube, así que a nuestra gente, por favor, hágase miembro en nuestro canal de YouTube, o sea, suscríbase y póngale la campanita, porque es que este es el momento de estar informado, pero de una forma directa, derecho, es decir, con información fidedigna, porque nos aseguramos, antes de hablarles a ustedes, consultamos con los, las cadenas noticiosas, por lo más cercano, porque no agarramos jamás nunca información de nada de las redes sociales, sencillamente porque lamentablemente muchos dicen medias verdades y las otras sensacionalismo, y no, queremos que lo que vamos a decir sea debidamente contundente y debidamente ya documentado, como en esos momentos que por cierto prepárense para la próxima semana voy a tener posiblemente está ya en Jerusalén en estos momentos el rabino Claudio Kogan me llamaba ese mismo sábado en Shabbat estaba impactado, estaba tocado como nunca me decía Antonio estamos viviendo un momento de pensión en Israel de tensión profunda de hecho precisamente este martes 13 porque es una fecha significativa profundamente para el pueblo de Israel vamos a tener un programa con el el rabino y médico también Claudio Kogan vamos a hablar sobre eso así que prepárense por la situación delicadísima que se está viviendo en Israel en este momento es tan eminentemente delicada que definitivamente lo voy a tocar allí en Maryland con el pastor Eric Cabrera lo voy a tocar vamos a tocarlo ineludiblemente como lo voy a hacer también este este 10 y 11 que por primera vez voy a estar en Valrico Filadelfia con el con el pastor Rich Gómez que va también en nuestra página web antoniobolaines punto org y allí mismo en evento ahí está ya la información en ambos lugares Washington este miércoles jueves y sábado y domingo allí en este pueblo de Valrico Florida cerquita de Tampa vamos a estar hablando de este momento candente de lo que está pasando de lo que está pasando en estos momentos la situación es sumamente delicada como me decían no solamente el rabino Claudio sino también porque la información que agarramos nosotros es de gente de gobierno recuerde que nuestro contacto es completamente con diplomáticos embajadores y gobierno como nuestro gran amigo el bolsero del ejército de Israel con que constantemente estamos hablando cuando él me dice Antonio es que es delicadísimo porque si Irán se atreve como es como es lo que se está esperando golpear a una parte de la población de Israel a Israel no le va a quedar más remedio que intervenir directamente con Irán ante esta peligrosidad Estados Unidos no solamente desde el viernes pasado desde el viernes pasado el super portaaviones Lincoln ya está frente a las costas de Líbano listo en un abierto respaldo de Estados Unidos a Israel aparte que este mismo domingo el ministro o el secretario de defensa de Estados Unidos más el secretario de defensa de Gran Bretaña estuvieron en Jerusalén para decirle al ministro de defensa israelí que no está solo que las fuerzas armadas de Gran Bretaña de Estados Unidos y parece ser bendito es el nombre de Dios por esto pero también es profético que Jordania que todo el tiempo estuvo involucrado en las guerras contra Israel no solamente históricamente participó ayudando a Israel cuando Irán mandó los drones en abril pasado sino que decimos noticiero que también las autoridades de Jordania están en combinación con Israel sobre toda la fuerza aérea es que los grandísimos pasos esos son los temas calientes que vamos a tocar tanto este miércoles 7 y 8 como el 10 y el 11 en Valrico finalmente aquí en Maryland con el pastor Erick Cabrera pero también con el pastor Richie Gomez en Valrico en Florida vamos a tocarlo en profundidad es más aunque me acaban de mandar un video usted en inglés posiblemente como estamos en Estados Unidos lo vamos a pasar fuertísimo pero están por mandarme las fuerzas armadas otro ya el mismo están tratando a ver si lo pueden traducir rápido al español ellos si no lo vamos a pasar en inglés fuerte pero fuerte lo que ya es como se prepara Israel en estos momentos nos recuerda esta profunda palabra y se levantará nación contra nación y reino contra reino no olvide quien es el que reina en Irán o popularmente conocido en la Biblia como los persas no olvide que cuando Gabriel habló con Daniel le dijo Daniel muy amado de Dios desde el primer día que dispusiste en tu corazón a conocer esto yo fui enviado a ti pero el príncipe de Persia un principado que está en el segundo cielo ese principado que adoran los hindú que adoraban los mayas los inca los nativos de Australia los de Mongolia pero que extrañamente a pesar de que toditita estas naciones incluyendo hasta hoy en día Siena porque los hindú siguen adorando ese principado del segundo cielo en México con nombre cristiano pero hay allí un parte de eso que le dicen Guadalupe pero cuando usted ve la imagen que hay detrás allí pero extrañamente la Biblia identifica que este principado que es un principado de guerra está plenamente identificado con los persas o sea que es un mundo un mundo acantonado en Persia o un reinado acantonado sobre Persia usted tiene que entrar a nuestro masterclass recuerde primeramente entra a nuestro canal de YouTube allí se hace miembro gratis se suscribe hasta pone la campanita y después puede entrar a ser miembro de masterclass donde estamos hablando que allí mismo en el río donde de este lado se irá del otro lado ya somos persas hay cuatro cuatro demonios de gran calibre lo estamos tocando en masterclass y que efectivamente están preparados para este tiempo santo Dios como está el apocalipsis verdad o los tiempos los momentos apocalípticos como es posible Dios mío por favor de que nuestro liderazgo como lo decíamos en esta convención nacional de la que vengo llegando no reaccionen y sus lugares estén tan light tan light como que están viviendo o sea si tuviéramos que hablar de la palabra extraterrestre no hay cabe duda que todos estos son extraterrestres porque hace un montón miles de miles de seguidores están perdidos en otro mundo o están pasando totalmente inadvertidos donde están viviendo es decir que están viendo a su propio vecino muriéndose y ni cuenta se dan o o no se dan cuenta o que me importa lo que les pase a ellos hasta que les venga a ellos solo que el problema es que cuando les vaya a venir sea demasiado tarde les decía a los hermanos allá en esa iglesia preciosa de Nueva Jersey recuerden las señales no es para que tengan miedo hablar del apocalipsis no es para que tengan miedo hablar de la segunda venida de Cristo no es para que tengan miedo las señales en ningún momento significan miedo las señales significan advertencia lo he dicho múltiples de veces como las advertencias en la carretera el semáforo los rótulos no es para que les den miedo es para que tomen precauciones Jesús dijo cuando ustedes vean estas cosas humíllense pónganse derecho y miren hacia arriba porque vuestra redención vuestra redención está cercana lo estamos viendo fuertísimo definitivamente no cabe duda que lo que estamos siendo testigos es algo impresionante en este momento termino de leer esto múltiples de protestas se están realizando en diferentes continentes mire bien en el Reino Unido en algunas naciones que están anunciando a sus ciudadanos que no viajen a Inglaterra o que salgan de allí y hay fuertes protestas como ya dijimos en múltiples de países en algunos de ellos profunda incertidumbre como las que están pasando el noble pueblo de Venezuela una situación profundamente difícil que como latinoamericanos por favor no dejemos de estar orando por nuestra gente Venezuela por nuestros hermanos venezolanos porque ellos también se duelen por lo que está pasando pero tampoco dejemos de orar profundamente por nuestro pueblo de Israel en este momento como me llamaba pero una forma profunda se puede decir llorándoselo al Reino el doctor Claudio Cogan que este 13 lo vamos a tener desde Jerusalén en cualquier momento quizás tal vez aquí en Maryland voy a tratar de tener ahí en esta iglesia grande ahí en Maryland con el hermano Cabrera a ver si logro que la intervención de mi amigo Ronnie Kaplan para que nos dé más por menores igual para Florida y que como evangélicos nos unamos al pueblo de Israel lo que le pasa a Israel repercute sobre las naciones y también sobre la iglesia porque te guste o no te guste Israel es el reloj de Dios y aunque en este momento crítico que está pasando Israel se están conociendo quienes son los verdaderos antisemitas aún dentro de la propia iglesia evangélica porque ya vimos lo que hizo esta cadena de radio en Nueva York evangélica popularísima por eso no menciono el nombre donde uno de sus grandototototototototot líderes abiertamente llamando a la condenando a la visita del primer ministro Benjamín Netanyahu y llamándole asesino y criminal evangélico pastor es que nunca leyó Deuteronomio 22 o perdón número 22 desde un profeta gentil llamado Balaam dijo ¿por qué he de maldecir yo al pueblo que Dios no ha maldecido y por qué he de condenar yo perdón a la nación dice ¿y por qué yo he de condenar a la nación al cual Dios el altísimo o Yahweh o Jehová no ha condenado? por favor los de Nueva York mándenos a todos los de esta radio que no quiero mencionar su nombre que es popular y sobre todo a su grandísimo directivo que lean ese pasaje de la Biblia y recuerden que termine diciendo Balaam sean benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan no cabe duda que el fin cada vez se está aproximando más ese es el tema que hemos tocado y también en esa corta reflexión en vivo en Youtube que la puedes volver a ver que Dios te bendiga que Dios te bendiga